Yo, esto dice así, R.I.P. Changay, yo, dice Esto no es por sonido, esto es por sentimiento Mira como duele la agonía que hay por dentro Mira como hiera el corazón en el momento Es que cuando viene a ver tú no sientes lo que yo siento Dios bendiga a tus hermanos, Dios bendiga a tu familia Ojalá te tengan gloria con tu espada y con tu Biblia Tu madre en la tierra, mi niño se está muriendo Dale fuerza de allá arriba pa' que ella siga viviendo Oye, es duro verle un hermanito en una caja Y no poder hacer na' La vida te da sorpresa en un segundo La persona que tú menos piensas se te va Vuela, vuela, changa que tú fuiste puro No dejaste solo, está sufriendo tu mamá Que Dios te tenga un lugar ahí en el cielo Y como la pasaremos sin ti esta Navidad Dios nunca abandona, Dios te da y te quita Cuando más te sientes solo, Jesucristo habita Sé que tú no estás solo, sé que estás con tu pai La noticia del domingo fue muro, changa y Dios nunca abandona, Dios te da y te quita Cuando más te sientes solo, Jesucristo habita Sé que tú no estás solo, sé que estás con tu pai La noticia del domingo fue muro, changa y La noticia del domingo fue muro, changa y Ay hermanito porque tú te has ido Ay hermanito porque tú te has ido Esa vuelta me ha dolido Ay hermanito porque tú te has ido Ay hermanito porque tú te has ido Esa vuelta me ha dolido Esa vuelta me ha dolido Esa vuelta me ha dolido Ay hermanito porque tú te has ido Ay hermanito porque tú te has ido Esa vuelta me ha dolido De parte del cómico Resenpi mi hermanito en Shanghai Te llevaré por siempre oíste Mi hermanao Cuando tú me vives me tocaba la puerta Ven que tengo la vaina aquí Que la vamos a prender Resenpi, Resenpi Que no fuiste así, loco así Si te divino, del meizo Te burlaste ahí, de verdad que sí Te dejaste solo Llego fresco al lado oeste Llega mi amiga, habla con el líder Grande Resenpi, pa' mi trae hermanito El chingo, el plo Y Infri Yo, la pinta callejera El rubio Callejón oculto R.I.P. Shanghai Welcome to N.J. Studio